Pues Elaine está aquí porque va a hablar con nosotras de El Cielo de la Selva, que la tenemos por aquí. Es un cuento de terror cuyo escenario pues sucede en una selva que exige que para poder vivir en ella, las mujeres tienen que criar y alimentar a la selva con sus propios hijos. Que me fascina la creación de personajes. Desde cero tú dices, bueno, es que me voy a inventar un ser humano. Detenerme en algo en lo que no nos solemos detener, la dedicatoria. Para mis abuelas que parieron demasiado y para mis tías que decidieron no parir. La superstición me parece que es magia, lo clasificamos como algo malo, como algo de la superstición, de baja cultura. A mí me parece que forma parte intrínseca de lo que somos como seres humanos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo estás, Guillermina Torres? Qué bueno, qué tal, ¿tú cómo me ves? Yo te veo regulinchi, regulinchi. Es que sí, tengo esta voz de señor, camionero, estoy un poco congestionada, pero estoy a la vez muy contenta. Tú sabes que yo a veces no estoy contenta. No, hoy estamos muy contentas, tenemos muchas ganas. Porque tenemos una invitada que viene desde muy, muy lejos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, para parar de hablar nosotras y presentarla a ella y a su maravilloso libro, Dentro de Indra. Hoy tenemos a una persona, a una escritora, que la voy a presentar ya, porque sí que no puedo. Yo no puedo hacer este momento de, voy a explicar el libro y no. Ella es Elaine Vilar Madruga, bienvenida. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estás? Hola, qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, acabada de llegar y feliz de estar de nuevo en Barcelona, que ya siempre digo que es mi otra casa. Qué bueno. El lugar de mis amigos y el lugar de muchos afectos también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues Elaine está aquí porque va a hablar con nosotras de El cielo de la selva, que la tenemos por aquí. Es esta novela editada y publicada por Lava en 2023. Un cuento, un cuento que hay que empezar hablando de él, porque es bastante especial. Yo vengo hoy de verde porque vamos a hablar de la selva, pero no es de una selva especialmente y únicamente verde, sino es una selva que de vez en cuando se pone roja, porque realmente es un cuento de terror, cuyo escenario sucede en una selva que exige que para poder vivir en ella, en sus límites, las mujeres tienen que criar y alimentar a la selva con sus propios hijos. Dar esa carne humana a la selva, ese sacrificio. Así que eres tú la que tiene que hablarnos de este sacrificio y de cómo surgió esta historia, ¿no? Cómo la vives tú también. Bueno, la novela surgió, todos los textos surgen antes de que uno empiece a escribirlo. El mío surgió en mi mente hace como dos, tres años atrás. Una idea que fui anotando, de hecho era una historia de ciencia ficción en un inicio, que luego se transmutó en esta historia, digamos, de terror gótico, también un poco de terror familiar, diría yo. Y bueno, la historia, yo creo que las transmutaciones en las historias siempre son bienvenidas, porque eso demuestra que la escritura está viva, que es un objeto y un cuerpo palpable. Y que es un cuerpo palpable más allá de tu propia realidad o de tus deseos como escritora muchas veces. Y por eso yo siempre digo el énfasis que le conduzco al hecho de escuchar a tus personajes y de darte cuenta de cómo tus personajes saben más de sus historias. Ya lo van, te van contando, ¿no? Claro, y asistir a ese proceso casi como una espectadora, desde la primera fila, que es la escritura, de ese escenario, que es la escritura, pues es fascinante. Y es lo que me pasó a mí con El Cielo de la Selva. El Cielo de la Selva empezó a escribirse y habíamos hablado, Lava y yo, Adrián Rosel, que es el editor de Lava, me dijo, mira, esta historia me fascina. Él había presentado un pequeño resumen, algo muy breve, así como también como muy genérico. No había todavía mucho énfasis en lo que iba a ser la historia como tal, pero sí la idea, en sentido general. Y él me dice, esta historia me lata, que va a ir bien. Bueno, y tenía mucha razón, latió que iba a ir bien. Y en la medida que yo iba escribiendo, me iba dando cuenta de que los patrones esenciales de la novela, si bien se mantenía el resto de las fichas, ese tablero, que es la escritura, se estaban moviendo. Qué bien, con Póxolas, ¿no? Sí, y los personajes mismos, era como que, bueno, el personaje de Ifigenia, que de repente salió de la nada, el personaje de la puta de la historia, Romina, que es mi personaje favorito. Ya lo ha desvelado. Ya, lo he dicho. Ya lo ha dicho, es el mío también. Sí, es mi personaje favorito, pero por mucho. Cuando apareció también fue una sorpresa tremenda. Es uno de esos personajes que desencadena algo también, ¿no? Que mueven, todos mueven alguna de esas piezas. Es también, yo creo que toda literatura, cuando uno la construye, también la piensa como un mecanismo de relojería. Todas las fichas están engranadas unas con otras, y la idea es que si quitáramos una de esas fichas, el juego de la escritura no se podría mover de la misma manera. Totalmente, claro. Los engranajes no están bien. Exacto. Si mueves un engranaje y ya el texto sigue funcionando, el mecanismo de relojería del texto sigue funcionando, pues entonces esa ficha era prescindible por completo. Y a mí me gusta construir textos donde todas las fichas sean necesarias. Y si puede ser, pues imprescindibles también. Y así la historia se fue modificando, y pues llegó a ser esta especie de círculo del infierno, vamos a decir así, en un espacio indefinido dentro de los latinoamericanos, aunque yo siempre no me gusta contextualizar en espacios regionales específicos, pero sí decir que venía con ese espíritu un poco de lo que es la TAM, de lo que es también la cultura de la naturaleza en determinadas regiones geográficas nuestras, y pues todas esas ideas también de las mujeres de la familia y de los derechos a la furia que tenemos que reclamar y que reivindicar también en estos tiempos. Pues, bueno, hemos adelantado así como ¡guau! un montón de cosas de repente, pero yendo al principio, al principio, al principio, para detenerme en algo en lo que no nos solemos detener realmente, es en la dedicatoria del libro. Tú pones para mis abuelas que parieron demasiado y para mis tías que decidieron no parir. Entonces, nosotros nos preguntábamos de qué forma el libro es una especie también de homenaje a ellas, que también, a su vez, es una especie de herencia, no solo por las historias que hay en el libro, sino para ti también, como qué significa para ti como autora, como escritora, y obviamente también como intervienen en tu vida personal, pero también en la historia de lo que es el cielo de la selva. Pues, mira, esto ha sido uno de los principales regalos de la escritura de esta novela, que es conectar con las raíces matriarcales, las raíces mujeres que existen debajo del sustrato de lo que uno es, ¿no? Yo no existo, no solo biológicamente de la nada, sino porque soy escritora porque una tía abuela me dijo que podía ser escritora, que era una tía que decidió no parir, y que de alguna forma yo era la otra nieta, que no biológica, pero de ella, y las bisabuelas mías, que cada una tuvo 10 hijos, una de ellas incluso crió 7 más, y que nunca tuvieron el derecho de elegir sobre sus cuerpos, ni siquiera tenían las opciones, ni siquiera ese derecho era algo concebido dentro de la matriz de la vida, como a ellas se las habían planteado. Y claro, lo curioso de cuando tú empiezas a indagar, que empiezas a hurgar en esa llaga abierta, que es una familia siempre, o los secretos de una familia, empiezas a darte cuenta que por encima de esa capa superficial de piel que parecía curada por el paso de los años y por el paso de las décadas, en realidad hay mucho pus debajo, hay mucha destrucción debajo, hay mucho secreto, y el secreto es la herida abierta. Y entonces yo creo que no hay acto más sanador que poner el dedo en la herida abierta, y decir, mira, primero hay una herida, venga, y luego vamos a poner el dedo aquí, porque es la única manera de poder quitar toda esta podredumbre del silencio, y de curarlo de alguna forma. Entonces me he puesto a indagar sobre las historias de estas bisabuelas, y de estas, bueno, mi abuela materna la conozco muy bien, pero mi abuela paterna es una sombra dentro de mi existencia, y todas estas tías abuelas que son años y años de mordazas en las bocas, y que de repente llegan ahora a la vejez, están en una etapa de la vida ya biológicamente, casi en la despedida de sus tiempos, y han empezado a contar historias, y a reescribir las historias maternales, y a reescribir las historias de esas bisabuelas, que ya no están aquí, pero quedan sus esencias en las historias de las hijas, en las historias de los hijos, y de repente han habido como esta especie de concilios familiares, donde la gente ha empezado a contar cosas. Contar sus secretos, mira qué materia, mira, mira, si me pican los dedos, y uno se pone... Tú sigue contando, sigue contándome. No, es que ha salido mucho, es que no solo para El Cielo de la Selva, antes había empezado a contar algunas historias que aparecían en La Tiranía de las Moscas, cosas que yo ni tenía ni idea, mi primer libro aquí publicado en España por Barres. Estuvimos aquí a Belén, una de las compañeras de Barret, buenísimo. Pues por ahí empezaron a salir como algunas ideas, algunos apuntes, y luego también, bueno, por supuesto, en El Cielo de la Selva, y en la novela que estoy escribiendo ahora, que se llama La Piel Hembra, que si todo sale bien, la estrenamos a finales de año. La Piel Hembra. Si todo sale bien, es si termino de escribirla, que yo espero que sí. Entonces, bueno, todas estas historias están ahora como, como que rozándose, como que conociéndose, y yo conociéndome en ellas también, reflejándome en ellas, y viendo de qué manera la vida real puede ser ese espejo necesario del cual puede partir el reflejo de la literatura, que es lo que me interesa a mí. No me interesa contar las historias de mis bisabuelas tal y como sucedió, sino tomar aquellos elementos que me interesan y poder utilizarlos y transformarlos. La transformación va a ser la palabra, la metamorfosis, que siempre es muy buena. Qué gusto oírte, la verdad. Súper, súper. Y bueno, una de las donde sucede todo esto, todas estas violencias que marcan el cielo de la selva, es en la selva misma, ¿no? Nosotros nos preguntábamos, en la novela, la selva también colinda entre lo real, lo fantástico, ¿no? Todo esto, todo el rato. ¿Por qué se elige o por qué elegiste la selva como un escenario pudiendo haber elegido otro, ¿no? Aparte de esto que comentabas, de la vuelta a las raíces, a la naturaleza de Latinoamérica. ¿Qué permite? No sé, nosotras imaginamos la selva como un escenario onírico, ¿o no? Sí. Como, ¿no? Indefinido en el tiempo, que te ofrecía a nivel como inspiración también, ¿no? Eso mismo que acabas de decir, lo indefinido en el tiempo y la posibilidad. O sea, los espacios para mí, dentro de la escritura, son espacios de posibilidad. Claro, yo decía, caramba, en Cuba no tenemos una selva, creo que voy a volver loco a todo el mundo. Yo lo he buscado en Google. Todo el mundo va a empezar a pensar, voy a hacer un caos geográfico, todo el mundo va a empezar a pensar que en Cuba tenemos selva, y en Cuba no hay selva. No hay selva. En Cuba tenemos monte. Claro. El monte, dentro de las religiones de origen africano en Cuba, que están muy vivas, son cuerpos muy vivos dentro de la religiosidad propia del pueblo cubano, pues el monte es una especie de dios o diosa, ¿no? A la cual se ofrecen tributos. Hay un libro fabuloso de Lidia Cabrera Infante, y por supuesto otras biografías también un poco más actualizadas, que hablan del monte como esa de Idad. Y yo siempre he estado muy interesada en entender los espacios en los cuales, o con los cuales cohabitamos como espacios sagrados, ¿no? Pensar el espacio sagrado que estamos, que puede ser desde la casa, el espacio privado, a los espacios públicos que ocupamos, y a estos espacios, digamos, quizás más silenciados o menos conocidos, como puede ser en mi país el monte y en otros espacios latinoamericanos, no sé, la selva. A mí me conecta mucho la naturaleza, me interesa muchísimo la naturaleza, y la naturaleza como espacio de lo orírico, de lo posible, de lo imposible. Siempre me ha interesado que en la literatura no se pueda ubicar en un punto en el mapa, o sea, no sé, Colombia, este es el país donde se escribe, donde sucede el cielo de la selva, o Argentina, o en la selva paraguaya, o en cualquiera de esos lugares, no me interesa. En realidad, creo que lo mejor que existe en la literatura es que, independientemente de lo que yo pueda pensar o escribir, los lectores, las lectoras, digan, bueno, yo voy a construir mi propia historia, y voy a armar ese pedacito de puzzle que me toca. Sí. Porque también ellos tienen, ustedes, ellas tienen las fichas en las manos para armar el puzzle. Entonces, ¿por qué voy a poner yo las fichas si ustedes saben mejor cuál es la que puede caber ahí? Claro, cada persona creará en su cabeza, ¿no? Y en su imaginario, ¿cómo es esa selva? Sí, o sea, es como, puede ser muy diferente, ¿no? Bueno, algo de lo que queríamos hablar es que, bueno, está el cielo de la selva, es una novela coral, ¿vale? Hay muchos personajes, para aquellas personas que no lo han leído, cada capítulo, por así decirlo, está narrado desde uno de los personajes, pero aparte de esos personajes que son como más protagonistas, hay un montón de personajes que aparecen, ¿no? Dentro de toda esa red que va ocurriendo. Y pensando en la creación de personajes, quería rescatar una idea, una cosa que contó una vez Mariana Enríquez, que ella, para poder crear los personajes, y es que en algún momento decía, mira, a mí la imaginación no me alcanza sola, ¿vale? No puedo. Entonces, lo que hace ella es que imprime rostros y cuerpos de personajes ultra famosos de Hollywood, se los pega todos en la pared, y dice, pues con esos ojos, esa nariz, esa boca, voy a crear el físico, la apariencia, ¿no?, de estos personajes. Y si te fijas un poco, hay algunos actores y actrices que se pueden reconocer en sus... Entonces, bueno, también entiendo que tus personajes en tu cabeza, así como en las nuestras y en las de las personas que lo hayan leído, tienen una forma de andar, ciertos ojos. Es verdad que hay descripciones como para que te lo puedas imaginar, formas de sufrir, formas de reír, de llorar, ¿no? Entonces, ¿tú para esta creación de personajes tienes como un método, así como o es realmente un trabajo de imaginación, o de decir, vale, la describo, ¿no? ¿Cómo es esta creación? Mira, que la creación de personajes me das por la buena del gusto, ¿no? Ya creo que los minutos que quedan del podcast puedo estar hablando de personajes, porque es que me fascina la creación de personajes. Si hay algo lindo en la creación literaria es crear estas criaturas dramáticas desde cero. Tú dices, bueno, es que me voy a inventar un ser humano con sus dolores, con sus amores, con sus pasados, con sus tristezas, con sus llagas, con sus temores. O sea, es que tienes que inventarte un mundo, porque cada uno de nosotros somos un mundo complejísimo. Imagínate cuando estás manejando 10 personajes, 18 personajes encima, estás creando un universo constreñido en las páginas de un libro. Y eso es el regalo mayor que puede existir para un escritor. Mira, yo vengo de la dramaturgia, yo vengo del teatro. Entonces, para mí me sirve muchísimo imaginar a mis personajes con piel, hueso, carne, ya montados en un escenario, ¿no? O sea, yo trabajo imaginando las tablas. Más que cine o más que rostro de personas, aunque trabajo también con detalles físicos y sobre todo con gestualidad, porque para mí la gestualidad es muy importante, viene del mundo del teatro, que pueden realizar seres queridos míos o personas que veo también en las calles. Yo creo que los escritores y las escritoras somos al final grandes observadores y grandes ladrones de historia, ¿no? A veces pasa alguien frente a ti y un gesto te cuenta una historia, sin necesidad de palabras, nada más. Yo le doy mucha importancia a los gestos porque me doy cuenta, a pesar de que trabajo con las palabras, que a veces las palabras se quedan vacías. Y que los gestos, eso, bueno, viene de la tradición teatral, te pueden enseñar muchísimo. A veces un gesto sustituye mil palabras. Y siempre digo, bueno, cuando me estoy imaginando este tabloncillo, este teatro, este espacio escénico en mi cabeza, que es a través del cual yo escribo, pues bueno, despueblo un instante de palabras y me imagino esto va a ser una obra de teatro donde va a ser contado sin ningún tipo de palabras, solamente con los gestos de los personajes. Y ahí empiezo a construir, empiezo a construir un físico o una idea de un físico porque tampoco me interesa cerrar mucho el físico, porque también me gusta que participen los lectores en esa imaginación o ese constructo colectivo que viene siendo la obra literaria. Y luego, entonces digo, bueno, ya tengo una idea general de cómo actúa, de cómo se mueve. No sé, por ejemplo, cómo sería el gesto de uno de mis personajes cuando fuma o el gesto de uno de mis personajes, en el caso de uno de los personajes que es una mujer que está loca o que ha sido clasificada, entre comillas, como loca. ¿Cómo ocurriría esto? ¿Cómo mirar el aspecto de lo que es el borderline de la locura y la cordura? ¿Cómo lo manifiesto con gestos? ¿Cómo va a actuar mi personaje entre determinadas cosas? Y luego digo, bueno, ya tengo esta parte del escenario. Pues ahora vamos a ponerle palabras, ¿no? Porque al final trabajo con eso, ¿no? Claro, claro. Vamos a ponerle palabras. Entonces me empiezo a preocupar por el discurso de los personajes, que ya es la otra parte que me fascina de mi trabajo, ¿no? O sea, es que todo tiene que ser como que estás creando un ser humano. Tú y yo no hablamos de la misma manera. Nosotras tres no hablamos de la misma manera. Claro. No solo por las diferencias geográficas, sino también por nuestro background como seres humanos, nuestras historias personales. Y los personajes tienen esas mismas historias. Entonces empiezo a construir sus historias y empiezo a ver qué particularidad puedo construir desde el discurso de cada uno de ellos. Cómo va a hablar uno y cómo hablar el otro. Me interesa que cuando un lector tenga ante mis manos un libro mío, diga, bueno, pues aquí hay un personaje bien distinguido de este otro que está presente. Y esa es como mi gran lucha, mi trabajo casi que de boxeo, de lucha libre con el cuerpo y el lenguaje. Se consigue totalmente porque al final cada uno va adoptando una voz y cuando habla Lázaro para mí tiene esta voz, cuando habla Ifigenia tiene esta voz, como que realmente sí sucede esto. Y luego también en lo que se detienen, ¿no? Cada personaje se detiene en una cosa de la historia que tú decías que al final esta novela la armamos entre todos y entre todas, pero porque cada uno ha decidido detenerse en una cosa, ¿no? Y algo que también queríamos comentar, momento un poco clase de escritura, es a la hora de armar la novela, ¿no? Encontramos que cada vez que uno toma la palabra a un personaje, utilizas diferentes narradores, ¿no? De primera persona, segunda, tercera. Queríamos saber para qué te sirve cada narrador y en función de qué los utiliza. Si puedes poner un ejemplo, pues mira, este me ayuda para aproximarme más, para distanciarme más. Claro, como crear una jerarquía. ¿De qué manera has creado eso también? Bueno, mira, te cuento que el narrador más difícil para mí de todos, a mí me encantan los narradores en segunda del singular. Me fascina, o sea, es que yo escribiría todo en segunda del singular en mi vida y los narradores plurales me encantan. Los colectivos me fascinan. El narrador que más trabajo me cuesta es el narrador en tercera persona. El objetivo, el omnisciente, el que lo llaman así, pues ese me cuesta muchísimo trabajo. Ahora la novela que estoy escribiendo me lo propuse, dije, bueno, mira, es que no he escrito una novela en tercera. Me toca. O sea, este va a ser, voy a sudar, pero voy a escribir una novela en tercera persona. Me la estoy pasando pipa, me la estoy pasando genial. Porque ya le he cogido el gusto al narrador. Pero bueno, son casi 600 páginas de narrador en tercera persona. Para mí es difícil mantenerme ahí, ¿no? Si fuera el de segunda ya estaría terminada la novela a esta altura. Pero, por ejemplo, me doy cuenta que con el narrador en segunda me siento tan cómoda como pez en agua. Si es el narrador, fíjense, bueno, no sé, mis dos personajes favoritos, pues sería Romina y sería el personaje de Ananda, la perra. Están en segunda ambas narraciones. Son mis dos personajes favoritos, pues les otorgué los narradores con los que me siento más cómoda. Es que, claro, tiene que ver con el instinto, ¿no? Y luego me siento bien como narrador en primera, pero está bien. Pero me gustan, no sé, los narradores colectivos, los niños, por ejemplo. Sí, esa voz colectiva. Esa voz colectiva infantil, ese narrador que a veces no entiende bien lo que está sucediendo en su ambiente, pero tú como lector va construyendo esa sensación de extrañamiento, de rareza, de miedo, de horror, de asco que se construye en torno a ellos. Entonces, el trabajo con los narradores es súper, pero siempre, bueno, hay que pensar también que la literatura para mí es tiempo también. Forma parte del tiempo que la lectora, el lector quiera otorgarnos a nosotros como escritores. Yo siempre digo, bueno, denle en tiempo la obra para que la obra llegue. Claro. Y prenda, ¿no? Porque es un recorrido que no solo se puede ver en un capítulo o en dos. Tú vas conociendo a esos seres humanos dentro de un libro como mismo conocerías en la vida real a un ser humano. Si no le das el tiempo, no lo conoces. Claro. Entonces, claro, ese narrador va aprendiendo a la medida que esos personajes van apareciendo, ¿no? Sí, sí. Y luego los personajes también, es que es complejo con el tema de los narradores porque hay personajes que son ácidos, ¿no? Y que son personajes desagradables, per se, ¿no? Podemos decir uno. Amargo. Sí, claro, venga. Podemos decir a Santa, ¿no? Podemos decir que Santa es un personaje... Ha salido ya, ha salido la favorita, ahora tiene que salir la... Santa es un personaje de la novela. La Diabla. La Santa, no, la Diabla. La Diabla. La Diabla. Santa era un personaje que era muy difícil, ¿no? Y sin embargo se parece, es la mezcla de casi todas las mujeres de mi familia. ¿Ah, sí? Que yo creo que de los peores y los mejores elementos de las mujeres de mi familia, todos reunidos en uno, ¿no? Es un personaje potente, ¿no? Sí. Puede generar esta antipatía, pero al final no deja de reflejar muchas cosas. Es la cuidadora, es la cuidadora de la hacienda, la cuidadora de su madre, la cuidadora de las crías. Es un personaje doloroso porque ha sido también como que sacrificada, se acelpa una y otra vez. Sí, sí. Durante toda su edad reproductiva. Y ahora, bueno, llegas a la menopausia y resulta, como en la misma sociedad anti-envejecimiento que vivimos, que llegas a un punto donde ya, entre paréntesis, no eres útil, no eres bella, no estás encajada en el molde de la sociedad, que es lo que pasa muchas veces con el cuerpo. Es un personaje que también enciende la compasión, ¿no? A veces es verdad que te genera esa rabia y ese odio, pero también dices, joder, qué pena, Dios, qué pena esta mujer como está sufriendo. Bueno, ahora que salía el personaje, y ya que hoy estás aquí, quería también yo rescatar un poco La tiranía de las moscas. Como decíamos, es una novela publicada y editada por la editorial Barrett en la colección de Autora por un libro, en este caso con Cristina Morales, ¿no? Y claro, encontraba yo ciertos paralelismos, ¿no? Al final hay una madre que odia a sus hijos, que hay un rechazo ahí, pero también hay una especie de terror cotidiano, así más quizás acercado a lo que es Samantha Shrevely, ¿no? Y también hay una fusión entre estas líneas de realidad, fantasía, faula, ¿no? Entonces hay como, bueno, ciertos paralelismos. Pero también nos interesaba ahora hablar en el cielo de la selva, esas especies de elementos que no corresponden, entre comillas, a la realidad convencional, ¿no? Pero bueno, o sea, en otras realidades y en la realidad del libro, por supuesto que sí, como las tatahuas, los jíbaros, esta humana perra, ¿no? Entonces estas imágenes que son más de fantasía, fábula, quizás más abstractas, colocadas en esta realidad, ¿qué hay en tu imaginario, no? Que las nutre, que nutre todas estas pequeños elementos para construir como este relato tan mágico. Ya, lo que sucede es que yo todo el tiempo me pregunto qué es la realidad, ¿no? De eso queríamos hablar, básicamente. Eso me tiene loca. Cada vez que lo pienso me doy cuenta que conozco menos de la realidad y que conocemos menos de la realidad. Y bueno, es que vivimos en este mundo, este mundo que han diseñado para nosotros que es un mundo terrible y que cada rato uno le ve las costuras, ¿no? Entonces yo me siento y digo, Dios mío, existe la realidad tal y como nos las han vendido, ¿no? Y no estoy siendo conspiranoica ni nada por el estilo, solo una idea que me viene a la cabeza constantemente. Entonces, claro, yo nazco, vivo, todavía vivo en Cuba, donde existen también como una serie dentro de los mitos familiares, más que los mitos del país, los mitos familiares. Yo pensaba, por ejemplo, en el tema de las mariposas, las tatahuas, los mariposas en la tiranía de las moscas, que son una simbología de la muerte, y aparecen de nuevo aquí en... Acabo de hacer la conexión ahora mismo, por lo que hablabas tú, fíjate, son cosas así. Y yo recuerdo que de niña, cuando entraba una tatahua a mi casa, a la tatahua se le sacaba de la casa. Porque una tatahua que entraba significaba un niño que moría. Yo era la única niña en la casa, me tocaba a mí, ¿no? Entonces cada vez que entraba una tatahua, yo recuerdo a mi abuela con una escoba gigante, así, pues, barriendo los techos, literal, para sacar a ese animal. O sea, que ese animal traía desgracia y traía la muerte de un niño a la casa. Entonces, recuerdo como ese imaginario de lo, entre comillas, de lo supersticioso. Yo, la superstición, me parece que es magia, que es metamorfosis, que siempre hemos dicho, no sé, superstición, y lo clasificamos como algo malo, o como algo salvaje, o despotricamos el tema de la superstición. De baja cultura. A mí me parece que forma parte intrínseca de lo que somos como seres humanos, y que forma parte de las raíces culturales nuestras. Una manera de fantasear también con la realidad, de jugar con la realidad. Que no nos permitimos ni fantasear, ¿no? Creo que esto es bastante potente en Latinoamérica. Yo nací en Argentina, mi familia es toda argentina, y mi madre contaba que cada vez que nos mudábamos de casa, siempre aparecía una mariposa muy grande, negra, y ella decía, quizás mi padre, ¿no? Su padre que había fallecido, pero ella siempre cuenta que esta mariposa grande, negra, aparecía... Me va a odiar por contar esto. Pero ella siempre contaba, ¿no? Como esto de las... Por eso a mí me quedó como tan... ¡Wow! O sea, yo regresé hacia mi infancia a esas mariposas que aparecían que eran como... Vale, está aquí, nos está cuidando, nos está observando, ¿no? Eso mismo que estamos hablando de jugar con la realidad. O sea, cuando... Los niños juegan mucho con la realidad. O sea, pasan todo el tiempo friccionando con la realidad, rompiendo los límites de la realidad. Tú ves el niño hablar con su amigo imaginario, ves el niño que se inventa voces, y que habla y pone voces a sus personajes y a sus juegos y que tiene su mundo genial. Y luego cuando cumplimos una determinada edad, pues empezamos a patologizar el juego con la realidad. Si tú hablas con un amigo imaginario a los 15 años, pues te llevan a medicar, ¿eh? Claro, claro. Te llevan a medicar seguro. Y si tienes 30 y estás hablando con lo que quieras hablar en tu mente, pues te llevan a medicar también porque supuestamente no estás bien. Y nos coartan la realidad. Nos la convierten en una cajita cerrada y nos dicen, la realidad es esto. Y todo lo que queda fuera de esto no está bien. Y si tú juegas fuera de esa cajita, pues tú estás muy mal. Entonces, como a mí nunca me han gustado las cajitas y nunca me han gustado que me digan con qué no puedo jugar. Yo creo que la literatura es mi mecanismo para jugar con la realidad. Qué bien. Me has encontrado como el lugar. Tenía, claro. Yo tenía como esa pregunta que no era una pregunta, si ya la hemos respondido o no, si para ti obviamente la escritura era un juego porque también una de las cosas que te das cuenta cuando vas leyendo es que los capítulos, para quien no lo ha leído, empiezan con las tres últimas palabras con las que acaba el otro. Entonces, claro, tú leías esto y yo le decía a Guillermina, he recuperado esta idea de leerme una novela del tirón, pero del tirón tirón porque solo la comprendía si la leí, o bueno, la comprendía, la he disfrutado de una manera leerla del tirón por esa continuidad de una especie de bucle infinito que se va encadenando uno a otro y tiene mucho que ver con esto que tú decías de la literatura como algo artesano, como algo que vas engranando poco a poco y bueno, tú ya misma has dicho que sí, ¿no? Es que me la paso genial, es que cuando escribe, yo cambié los legos y qué sé yo, los libros de dibujar y los muñequitos de cuando era niña, de hecho lo hice de niña, por los cuadernos de la escritura, o sea, me la paso jugando, mi oficio es jugar, o sea, me la paso genial, claro, es un oficio, es un juego muy serio porque estás construyendo historias, estás construyendo vida, tienes que ser lógico, tienes que ser verosímil, tienes que seguir una serie de reglas o patentar una serie de reglas correctas, pero en todos los juegos sucede lo mismo, entonces que si me la puedo pasar genial y seguir siendo una niña con mis 35 años casi que voy a cumplir dentro de poco y puedo seguir jugando porque la literatura me lo permite y además hacer jugar a otros, porque al final cuando alguien viene a un libro, juega con ese libro, entra dentro de ese sistema de realidad, se divierte, sufre o llora o se ríe o todo a la vez dentro del mismo sistema de la realidad, entonces nada, es un poco, yo creo que los escritores, las escritoras, somos como los constructores de los juguetes. Qué bien, qué bonito esto, me parece precioso esta cosa, es totalmente así, me encanta que la literatura se comprenda de esta manera. Bueno, en este juego habíamos también rescatado una idea que bueno, ha ido surgiendo poco a poco, pero no nos es posible no continuar esta charla sin hablar de los personajes femeninos, obviamente, que en varios momentos cruciales de la novela como las mujeres matan, las mujeres sufren, las mujeres luchan, resisten, ofrecen, otorgan, habilitan, cuidan, ¿no? Todos estos personajes femeninos nos hacía llegar a una especie de conclusión, nos dirás tú, para mí particularmente esto era una especie de matriarcado, ¿no? Por un empoderamiento que hay de ellas del lugar de sus creencias también, entonces estamos equivocadas, debo volver a leerme la novela porque no es un matriarcado, Guillermina, o sea, a pesar de las violencias que hay, ¿no? Ejercidas por el hombre, estas mujeres, realmente aquí tenemos un matriarcado, ¿estamos en lo correcto más o menos? Sí, sí, claro, es mi familia, yo me creí un matriarcado, me creí un matriarcado, creo que el único hombre de mi familia era mi abuelo, bueno, ahora mi esposo, siempre he vivido rodeada de mujeres, la idea de la mujer débil, mi familia nunca ha existido porque eran mujeres que parían 10 hijos, el marido se iba a jugar a los gallos, se iba de puta, se iba a jugar la herencia de la familia y la mujer de la familia que era la que no tenía estudios, la que, bueno, no era analfabeta pero casi porque no había estudiado, no les habían permitido estudiar, tenía que salir a buscarse los dineros, pedir préstamos, jugarse las pocas cosas que tenía de su ropa, de sus prendas, dejarlas por ahí y esa es la historia que forma parte de mi familia, las mujeres que salían a currar la vida, la que no esperaba que el marido le pusiera el plato de comida a la mesa porque el plato no llegaba, el plato no lo iban a poner a la mesa y eran 10 niños que alimentar, entonces eran ellas las que iban y hacían y ese trabajo de la mujer, yo no quiero decir que las mujeres fuertes, simplemente las mujeres, porque las mujeres somos fuertísimas en todos los aspectos de nuestras vidas, cuidamos, nos pasamos una vida de cuidados, cuando cuidamos a nuestros padres, cuidamos a nuestros abuelos, de luego cuidamos a nuestros hijos y maternamos o bueno, otras maneras de maternar, y a veces a nuestras parejas cuidamos también, nos cuidamos entre nosotras ahora que es lo que más me fascina a mí que nuestras compañeras, nuestras amigas, velamos unas por las otras, entonces nos pasamos una vida de cuidado, hay cosas más valientes, más hermosas, más empoderadas que la vida de una mujer, y eso es lo que vivimos. Es maravilloso nacer mujer en este siglo. Yo creo que hay que recuperar la esencia también de la novela en la que no solo se habla de maternidad, sino que se habla de maternidades en plural, y encontramos para la gente que no la he leído desde figuras que abrazan la maternidad, otras que no se sienten con la fuerza de cuidar y llegan otras y cuidan a esos hijos, y otras que lo rechazan, otras que cuidan a través de lo instintivo, lo animal, como es el caso de la perra también. También está esta idea de romper con la lógica idealizada de la maternidad. A mí me parece fascinante como sola, de estar sola y de repente abrirte y hay una cosa muy bonita que dices, en la soledad de la selva las soledades de dos hembras se comparten mejor. Y es verdad, es cuando Romina se lleva al bebé a la selva y es un bebé que dicen, es de todas. De todas. Y eso me parece potentísimo, la verdad. Esto de criar en tribu también, de criar en familia. La familia no es la biológica tampoco, es lo que tenemos, lo que hemos elegido como familia. Me interesa destruir esa idea, si destruir es la palabra, la voy a emplear. Con total, destruir la idea de esa maternidad, incluso de esa familia impoluta. Total. Que nos han vendido, o sea, ¿quién se le ocurre que una familia puede ser impoluta? ¿Quién se le ocurre que la maternidad no puede tener problemas? ¿Quién se ocurre que existe una sola forma de maternidad? Total. Yo siempre me paro y digo, bueno, es que yo soy la madre de una husky ceriberiana. Yo no tengo hijo biológico, pero tengo una perra que es mis dos ojos y mis dos manos. Totalmente. Y pienso en ella todo el tiempo, ¿qué come? ¿Cómo duerme cuando no estoy junto a su lado? ¿Me dices a mí que eso no es maternidad? Claro, claro, 100%. Porque no la parí. O sea, y luego, claro, he vivido esto, he tenido la suerte, el privilegio de ver mujeres que no eligieron la maternidad a mi lado. Pero claro, a mí cuando nena me pusieron un bebé en los brazos. O sea, uno de los primeros muñecos que recuerdo tener era un bebote gigante. es que ese es uno de los regalos. A mí no me vistieron de, gracias a todos, nunca me vistieron de rosado porque odiaba el rosado y me pusieron un bebé en los brazos y a mí, bueno, era lo que se suponía que, imagínate tú, tú no tienes ni pecho para que tomas al bebé y le despecho, ¿no? Y era un bebote, recuerdo gigantesco y yo quería jugar con espadas y con caballitos. Claro, y a mis primos que eran los barrones de casa, pues le traían unos robots gigantes que se movían y yo estaba con mi bebé inmóvil que era un muñeco rígido de palo que no hacía nada porque era un bebé sin articulación de ningún tipo. Yo decía, pero ¿y esto se supone que me entretenga? ¿Qué tengo que hacer con esto se supone? Bueno, y hay historias peores porque había quienes les regalaban sus palitos de escoba y sus barredoras y las cocinitas. Las cocinitas. Bueno, para mí eso era como que no y que por suerte tuve también como un hogar que captaba rápido las señales y me dijo, esta niña no va a jugar con mi bebé, esta niña no va a jugar con las cocinitas y mi madre, que me parece uno de los actos en la Cuba que yo viví, un acto revolucionario se apareció con unas pistolas, unas pistolas de tiro de esta del blanco, una espada y un caballo cuando yo tenía 6 años y a partir de ahí esos fueron mis juguetes favoritos y luego toda la familia como que entró en esa dinámica de a la niña le va a gustar la estrategia militar y mi abuelo me construyó un castillo de cartón con soldados y jugamos a la estrategia, mi abuelo era muy bueno con la historia, me enseñaba muchas cosas de movimientos estratégicos de los soldados y yo fascinada, fascinada. Bueno, novela histórica, se viene. Algún día tendría que escribir, no sé si novela histórica, pero seguro que algo infantil relacionado, porque me gusta mucho la literatura infantil, relacionada con esa experiencia de los juguetes, no convencionales, qué horrible decirlo, pero los juguetes que no se asocian con la niña, por lo menos todavía dentro de los contextos latinoamericanos. Porque uno de los personajes de Ifigenia representa un poco ese salirse del rol de jugar y cuando se sale es la señalada, la que es un poco más atrevida, más arriesgada, la que juzga, la que se autoexplora y hay esa autocensura que me parece potentísimo de esta niña que se está autoexplorando su propio cuerpo y encuentra un sistema también opresor de alguna manera. Y la que descubre también el erotismo mirando los cuerpos de los otros. Ella mira... Cuando mira por la letrina... Ella espía en la letrina, es una figona. Mira a la madre y al, bueno, el que parece ser su padre biológico, Lázaro. Y mira a los jóvenes, a los muchachos jóvenes dentro del espacio donde los cuerpos se permiten. La novela tiene esto como que las fricciones de los cuerpos todo el tiempo. A mí me interesa que se huela el sudor, me interesa que se huela la selva, me interesa que se huelan los cuerpos cuando se descubren porque los cuerpos cuando se descubren tienen un olor específico. La literatura no tiene... Ojalá un día se invente un libro donde salgan los olores. Ese es el sueño ciencia ficcionístico que tengo en mi mente pero que a mí me fascinaría que tú abras las páginas de un libro y que el libro te transmite el olor de lo que tú estás ahí. Sucederá. 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 Si ha llegado el audiolibro es un día de tiempo. Mi padre me decía ojalá que nunca de la televisión se pueda oler porque el olor de la realidad terrorífica que nos muestran haría que dejáramos de estar ahí pegados a la pantalla. Bueno, esto me acabo de acordar. Pero bueno, hablando de... Fíjate qué fuertes los olores porque era una de las preguntas que yo tenía aquí y bueno, quería rescatar unas palabras sueltas de la página 241 para hablar un poco de las imágenes. Yo me he subrayado algunas aquí que dice acarició tu mano ese era el amor de una hermana volvió a chasquear la lengua te hizo pasar por debajo de unas ramas gordas cargadas de hormigas sentadas entre las ramas las manos de huesos los manitos podridas una de las muertas emitió un sonido semejante al balar de las ovejas y aquí me había apuntado las imágenes las imágenes particularmente a mí en lo que es por ejemplo el proceso previo a la hoja en blanco esa investigación que me parece como tan enriquecedora para poder construir todo ese imaginario que ya hablábamos bueno, de las palabras del lenguaje pero esa investigación previa es como es un lenguaje compartido son olores charlo con esta persona me lo cuenta de esta manera lo busco tengo un banco de imágenes o simplemente nace del entorno de cómo es o de visitar sitios visito este sitio de aquí me llevo esto de aquí me llevo lo otro cómo es esa investigación esa construcción previa a la hoja en blanco yo creo que la memoria emotiva juega un papel fundamental yo tengo los recuerdos de mi familia las mujeres de mi familia cocinando el olor de la cocina de mi bisabuela cocinando es un recuerdo así como muy lejano pero que los olores de ese maíz cocido y mi abuela luego también haciéndolo y son memorias que se te van filtrando dentro de tu mente pero luego también la imaginación tiene un límite en esto coincidido con Mariana Enrique y creo que cuando tú entras a escribir un texto como mismo las lectoras entran en el viaje de la selva tú también lo haces o sea tú como yo siempre digo que los escritores somos como lectores de primera fila lectores privilegiados lectores alfa vamos a decir así porque tú también estás leyendo la historia en la medida que la vas escribiendo y vas como pactando con ese nivel de realidad que vas descubriendo yo digo bueno yo estoy descubriendo esto y siento este olor mientras lo escribo eso va al texto a veces tomo muchas notas me ayudan mucho yo no he vivido en selva yo no he vivido en campo yo soy citadina he tenido un poco contacto con un mundo que no sea el de las ciudades pero mi padre mi esposo si eran personas que son personas que han vivido fuera de los ámbitos citadinos los ámbitos urbanos y me ayudaba mucho pues entender por ejemplo el olor del petricor el olor del cómo suena cómo se siente el fango o las hojas cuando se van a podrirse y eran como detalles así que yo que no tengo quizás todo el conocimiento sobre eso pero que me servía entonces yo creo que al final es una mezcla de muchas cosas de la memoria emotiva de la investigación que haces con otras personas que te pueden ayudar y que tienen más experticia que tú un montón de cosas y luego también esa sensibilidad o esa sensitividad que uno gesta cuando uno está escribiendo total y genera sobre todo esos instintos yo creo que al final uno es como un imán distinto a cuando escribes tú abres todo todo lo que tienes abres todos los espacios tuyos de escritura para recibir todas las influencias que vienen de ese mundo que estás creando y un poco también como la suspensión de la incredulidad tuya como ser humano en el juego o sea cuando estás ahí tú racionalmente dices no puede ser que yo estoy escribiendo y me parece que estoy sintiendo la hora hierba esto está muy mal o me parece que o me parece que estoy sintiendo las mismas emociones que mi personaje espera hay que distanciarse para mí eso es fatal o sea no yo entro si vamos por la bajada caemos en la bajada juntos y si vamos a oler la hierba la olemos juntos Santa Ifigenia Romina y yo si vamos a sentir las muertas con sus deditos de hueso frío descascarado pues hay que sentirlo juntos y mis manos tienen que ser en ese momento manos de hueso manos de muertas eso es lo que me interesa yo recuerdo cuando estaba escribiendo ese fragmento de las muertas que tú mencionabas que para mí es uno de los momentos más felices de mi escritura en la novela o por lo menos me sentí muy feliz escribiéndolo yo tenía que sentir que mis manos eran esas manos de las muertas cuando estaban escribiendo precioso ese fragmento es está genial la verdad y luego por ejemplo la fantasía por el momento en el que dice recuerdo las flores que crecieron directamente en el cordón umbilical de una de las crías que di a luz y después en su ombligo no importaba que yo las cortara carajo las flores volvían a salir y tú estás leyéndolo y dices ostras que salen flores del cordón umbilical y estás como muy dentro de esta historia que al final también tiene este elemento mágico de fábula y también la pregunta un poco es por qué la fábula y qué valor social tiene a día de hoy recuperar estas historias con un tono de fábula también de carácter mágico claro también forma parte de que hemos clasificado toda la literatura transmitida de forma oral como una literatura de segundo vamos a decir la literatura la literatura de verdad es la que leemos las que nos venden las editoriales los libritos bien encuadernados fabulosos que reciben premios y olvidamos que nosotros venimos de la oralidad que nosotros somos oralidad la literatura empezó siendo oralidad y continúa siendo oralidad porque cuando tú lees tú estás escuchando algo en tu cabeza la voz de un lector la voz tuya propia la voz de tus personajes pero está dentro de tu cabeza es oralidad no hay otra manera entonces a mí me gusta recuperar ese momento especial de cuando eras niña o de cuando no eras niño pero alguien te hizo una historia que es la misma sensación que debieron sentir nuestros ancestros allá remontados en el tiempo cuando a alguien por primera vez se le ocurrió decir yo tengo algo que contar y te voy a contar esta historia de miedo o esta historia de valor o esta historia de amor o esta historia de tristeza ese instinto básico que sentimos cuando nos reunimos alrededor de las hogueras y nos escuchamos todavía porque la literatura sentarse alrededor de una hoguera imaginaria es lo que a mí me interesa recuperar como literatura tenemos una de titulares hoy es que no paramos de aprender y de cosas y además es que dentro de la historia de la fábula los mismos niños se cuentan la fábula y la historia de la selva va a venir y están todos en un cuarto oscuro esperando a que la selva venga, les coja y el monstruo aparezca es como una especie de metaliteratura dentro de la historia y vamos es fascinante hemos disfrutado muchísimo y creo que ya se nos está yendo todo Guillermina se nos está yendo de las manos todo el tiempo se nos está yendo pero a mí me gustaría simplemente rescatar otra vez a Romina por favor quizá pueden leer solamente el libro para conocer a Romina vale porque bueno realmente a mí me gusta este personaje porque sale de una realidad hablando de realidades muy reconocibles una realidad muy dura pero también lo que sucede en la hacienda y en la selva que sigue siendo igual de duro no solo para ella sino para todos los personajes nunca es peor que lo que hay allá afuera exacto y creo que esa eso casi que entendía la hacienda y la selva como una especie de refugio y de hogar al final ella es la que como que llega a una calma como que llega a su valle y la acompañamos nosotros en esa huida y bueno yo quería rescatarla nombrarla al final además Romina se llamaba mi mejor amiga cuando vivía en el bosque en Carilo ahí me crié yo en un bosque o sea que bueno quería rescatarlo aquí pues nada con todo esto nos vamos a tener que ir era el momento en el que rescataras un personaje pero ya lo has dicho antes que era Romina así que nos vamos a ir muchas gracias a todos gracias a ti por venir sobre todo de verdad ha sido un super placer estar contigo gracias a ti Guillermina gracias a BCN Media Hub gracias a Leish a Paul que están ahí escuchándonos y poniendo de todo y nada nos vemos dentro de dos semanas dentro de dos semanas estamos aquí otra vez sin el aim pero volveremos con fuerzas muchísimas gracias por estar muchas gracias chau 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 ¡Gracias!